Acompañado por el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Abulto, el gobernador Ángel Aguirre Rivero recorrió algunas colonias de Acapulco a fin de constatar las afectaciones por la presencia del huracán Raimon y establecer las acciones de apoyo a la población. El jefe del ejecutivo estatal estuvo en las colonias Colosio, Rinconada del Mar y Plan de los Amates. A su paso verificó el estado actual del canal meándrico, donde por los estragos de la tormenta Manuel de septiembre pasado se hicieron obras de limpieza y desasolve y constató algunos encharcamientos en el boulevard de las naciones. En su visita a los habitantes de estas colonias, el mandatario estatal les expresó el apoyo pleno de su gobierno para emprender acciones que contribuyan a prevenir daños futuros por los fenómenos hidrometeorológicos. En el puente del río de la sabana, ubicado en la colonia Nueva Generación, que colinda con el denominado Arroyo del Muerto, a quien el ribero dialogó de manera directa con los vecinos para reafirmarles el compromiso ineludible de su gobierno para restablecer en lo menor tiempo posible las afectaciones de normalidad luego de la emergencia por la tormenta Manuel y el huracán Raimon. Posteriormente, acompañado por el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero, Arturo Palma Carro, supervisó el nivel del río de la sabana 2 a la altura de Betlapil. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano. ¡Gracias!